Economista, para finalizar, ¿qué le dice a los economistas que todavía tienen dudas de darle la confianza, el voto a usted? Porque se pueden imaginar que a lo mejor es parte de una demagogia de todo lo que usted acaba de decir. No digo que lo sea, pero el pensamiento es diverso y la gente lo puede pensar así. Pero en todo caso, ante esa desconfianza, esa duda, ¿qué le dice a los economistas que aún piensan en el voto para usted? Mirando la cámara, mi querido Juan David González. Este, estimados colegas, esta es la oportunidad realmente de concientizar tu voto. Yo te invito a que seas parte de este cambio de rumbo. En este momento hay un alto porcentaje que está en términos pasivos del Colegio de Economistas. Pero olvídate de eso y únete a nosotros y vamos a cambiar totalmente esto por la institucionalidad y tu profesionalismo. Así como nuestro lema dice, tú decides, el Colegio Economista del Guayas inicia a ser grande. Y para ser grande, la decisión la tienes tú. Y yo te doy la oportunidad porque esto va a ser participativo, democrático y equitativo. Y transparente más que todo.